Aquí estamos señores y señores, el señor Juan Brasel y el señor Manuel Wirth con nosotros revolviendo y con el bate bate en la mano. Recorramos rápidamente, acá tenemos 6 yemas con 60 gramos de almidón de maíz y 60 gramos de café instantáneo, que mezclamos bien y le agregamos la mitad de la leche hirviendo. Teníamos 750 de leche hirviendo acá, mezclado con un poquito de azúcar. Bueno, le agregamos acá y ahora él me lo vuelve para este leque. Pero tiene que, hay que ir. En forma de hilo un poquito. Bien, dispuesto. Mande, mande, mande. Porque mientras hierve, vete nomás, vete nomás. Mande, mande. Mientras hierve va espesando. Es una manera de hacerla rápido. Vos podés tirar todo de golpe, pero te va a tardar más en espesar. Claro. Es todo ahí con un fueguito controlado. Un fueguito controlado, pero le pongo el mango acá. Le pongo fuego fuerte. Y es cierto, como va cayendo y mire, ya tiene una textura más densa. Ya poquito a poquito va, en cuanto vos ves que hierve, es un minuto más. Ok. Hierve y es un minuto más, nada más que eso. Ya casi que está por ahí. Ahí estamos, ¿eh? Listo. Vamos a ir avanzando directamente para armar este postre porque eso es lo que nos convoca. Recuerden bien esto, ¿eh? Usted me puede ir revolviendo por la duda. Yo le voy con la duda revolviendo. Fíjese la textura, la contextura que... Va a quedar así, luego de frío. Bien firme. Ajá. Tiki, 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 tiki. ¿Ven que parece como una gelatina? Sí, sí. Va a quedar así, pero... Bien. Aparte hay algo que le vamos a agregar acá mismo, que es manteca. Mantequita. Un poco de manteca pomada para mezclarlo ahí adentro. Le va a venir muy bien, le va a dar brillo, le va a dar untuosidad. Y va a dar más sabor también. Sí, sí. Y ahora vamos al armado. Yo adelanté un poquitín. Vamos al armado. Molde 24 centímetros y es desmontable mejor. Mejor. Papel manteca. Sí. Primero manteca, después pones papel manteca en el fondo y un poco de papel manteca en los costados. Bien. Y empezás con vainillitas cortadas por la mitad. Te los muestro acá. Sí. Las cortás por la mitad y las tenés que embeber en el almíbar. Acordate que el almíbar, cuando lo sacaste del fuego, después de 4 o 5 minutos del borbajo, le ponés 50 centímetros cúbicos de coñac. Lo dejas enfriar y embebes, pero muy rápido tenés que embeber, porque si no... Si no, se rompen. Listo. Ahí va. No se te rompen. Entonces, se embebes y armás todas las parecitas. Muy bien. Yo las termino. Juan, esto cada vez está más duro, ¿eh? Ahí va. Bárbaro, gana. Métame. ¿Ven cómo espesa? Ahí. Y una más, que la voy a cortar directamente con la mano. Voy a cortarla con un cuchillito para que te quede bien ronica. Esto es importante. No te pases con el tema del embebido, porque te va a quedar demasiado blanda la vainilla. Y eso es complicado. Se desarma todo después. Bien. Vainillas en el fondo, mojamos un poquito el fondo. Es parecido a un tiramisú, digamos. Y empezamos a poner, en este caso, la crema. Ahí lo tenemos, Cala. Miren, miren. Ya puede salir. Dureli, dureli, ¿eh? Parece un dulce de leche. Eso lo tenemos que dejar enfriar. Y ahí va. Una buena capa de esta crema. La vamos colocando dentro del recipiente. La vamos colocando dentro del recipiente. Que las vainillas no se deformen, ni si se desacomoda alguna, volvemos a acomodar. Después con el frío empieza. Otra vez una capa de vainilla, rápidamente. Especula. Esto lo hago rápido porque esto es una pavada. Esto es parecido a un tiramisú, de alguna manera. Recién estábamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene como una base tirada de sucio. Bien, bien tano, bien tano. Bien tanito, bien tanito. Entonces le va poniendo capitas. Capitas y capitas. De vainillas ensopadas en el almíbar de café. Exactamente. Acá las cortás un poquito como para que te encajen bien, pero no te tiene que quedar perfecto, Manuel. Es simplemente una capa. No, no. Lo importante es que cuando usted corte la porción, haya un pedazo que morder. Exactamente. Capita de vainilla, otra capa de crema y así se termina todo. ¿Y después qué? ¿Cerrás, Juan, con vainillas o lo dejás libre? Después tenés dos posibilidades. O lo dejás libre o lo cerrás con vainilla, eso es a gusto. Yo, por supuesto, como soy goloso, le voy a poner vainillas. Bien. Y después lo vas a espolvorear con un poquitito de chocolate rallado. Algo importante, Manuel, antes de moldar todo esto, te lo voy a ir acomodando, tres horas de heladera que se ponga bien firme. Ah, frío, frío, frío. Y de esa manera también las vainillitas del costado se adhieren al postre. Perfectamente. Y después lo podés cortar y demás. Bárbaro, Juan Braceli, nosotros vamos a seguir. Pase, por favor. Por favor, chico. ¿A dónde vamos? Vamos a nuestra cocina. Hola, querido. Buenísimo, Juan, ¿eh? Buenísimo. Bueno, esto es muy simple. A ver, arriba. Tenemos las papas. Tenemos esas papas que habíamos hecho en una fritura. Le vamos a poner ahora un poquito de fuego. Fíjate que quedan crocantes, pero les falta la saborización. Porque no tienen ni sal ni nada. Entonces, vamos con un poquito de aceite de oliva, que tanto te había gustado, que se caliente un poco. Y tenemos a mano las papas marcadas en el aceite. Pero ahora es la finalidad. Este es el touch final. El toque final significa poner ese aceite de oliva, tener el ajo, tener el perejil y tener nuevamente el ají molido. Cuando me avise, porque viste el aceite, te avisa. Avisa, porque el sonido también entra en este arte de cocinar, de preparar la comida. Sí, señor. Estoy con la lengua. Está bárbaro. Miren, ya me imagino su próximo disco, Romances en el tapado. Sí, sí, sí. Bueno, ahí entonces. O Romance al horno. Vamos a ponerle sal en este instante. Vamos a ponerle el perejil y usted me la hace girar bien, rápidamente. El ajito que no debería quemarse. No se tiene que quemar. Y el ají molido porque el pollo a la calabresa es picantito. Y entonces en las papas también le ponemos. Entonces, ahí, las hacemos girar, las salteamos un poco, las controlamos. Y mientras tanto, yo quiero ver de este lado, permítame que me parte por aquí, cómo está. ¡Wow! Mirá, mirá, mirá lo que es. Es un poema. Mirá lo que es. Eso está bárbaro. El pollo ya casi está al puntito. ¿Usted se anima a revolver? Esta es muy grande para mí, pero... Sí, sí. Ahí, ahí. Ahí más o menos lo tiene, ¿eh? Ahí más o menos lo tiene. Más o menos, más o menos. Guarda, guarda, guarda. Guarda. ¡Hasta que la papa que viene! ¡Hasta que la papa! ¿Listo? Esto yo diría que ya está. Porque el ruido me está diciendo que el ajo está entrando en erupción. Sí, señor. ¿Sabe qué? Ahora esto lo vamos a dejar y lo vamos a emplatar porque hay que comerlo después de tanto lío. Sí, sí. No nos olvidemos de lo más importante que es comerlo. Y ahora el señor Juan Braseli va a hacer una torta sin masa de ricota espectacular. ¡Muy!